¡Maguete mano! Y con el tren en la distancia se perdía Lo que yo amaba, la novia mía Y con el tren en la distancia se perdía Lo que yo amaba, la novia mía Cuanto dolor dejó en mi alma su adiós Se fue buscando otro amor Siempre creyó tener el mundo a su pie Y vino la recepción Yo le pedí, le supliqué que no se fuera de mí Que no matara mi fe, que respetara mi amor Pero se fue la cruel mujer y me rompió el corazón Otro dará su querer, su dulce sueño de amor Olvídala por favor Otro dará su querer, su dulce sueño de amor Olvídala por favor Ricardo Álvarez y Eduardo Arana Fuera de serie, Rampa la Bella Benjamín Hurtado Tapur Grande es una obesa Después de un tiempo la encontré Frente a la playa De su hermosura, nada quedaba No era ni sombra de aquella mujer que un día Enamorado, yo había adorado Cuando me vio bajo su frente avergonzada Le quise hablar porque rencor no le guardaba Pero se fue llorosa y triste por la playa La que fue un día, mi novia amada Cuanto dolor dejó en mi alma su adiós Se fue buscando otro amor Siempre creyó tener el mundo a sus pies Y vino la decepción Yo les vení y les supliqué que no se fuera de mí Que no matara mi fe, que respetara mi amor Pero se fue la cruel mujer y me rompió el corazón Otro dará su querer, su dulce sueño de amor Olvídala por favor Otro dará su querer, su dulce sueño de amor Olvídala por favor A la niña Inverly Paola La consentida de Jaime Dupido